Y de que abrí los ojos, supe que ese día iba a pasar. ¿Viste cuando sentís algo distinto en el aire? Esa noche iba la murga del Mago Flores al teatro. Pero el día recién empezaba. Yo caminé hasta la cocina, y yo estaba de espaldas. La miré, y sentí lo mismo que sentí la primera vez que la vi. Ella me miró con esos ojos hermosos, y me presió una taza buñante, serena. Magia es el aroma del café. Magia es encontrarme con tu piel. Cuando vuelve el día, y el cansancio abriga nuestra piel. Magia es la simpleza de nacer. Ver que todo muere alguna vez. Esa hierba el viento, que dure el momento en el pincel. Para que haya magia hay que creer. Para que crecer no sea perder. Para que ese viento escupirá todo lo que dije ayer. Una canción en el día, donde el ritmo mismo coincide. Que bien que nos haría, un poquito por mí. Cuando se despliega mi canción. Cuando se despliega mi canción, siempre hay etapa con tus besos. La canción en el pincel. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mi transporte a mí ya me da vergüenza. Para no pagar el boleto, su madre es tremenda roña. Soy el quinto de liceo y me hace subir de túnica y momia. Mi padre siempre bubea cada cosa que me pasa. Y buscar en Wikipedia, en Poblos y en varios libros. Nosotros le proponemos que prueben ser ellos mismos. Hoy vamos a dar la gracia que será nuestra misión. Y tenemos la ilusión de que los padres se callen. Se escuchen que ni sobrarse la parte de esta canción. Aunque hable el patito, yo lo escucho todo. Aunque chole el patito, yo sé dónde estás. Mi niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. La mirada de niños se nota, las palabras invento en el mar. Sin problemas para ir a jugar, a la calle cuando el cielo brotaba. Con tres cuerdas y una pelota. Entender que la vida pasó, la adultez con mis sueños a la sol. Recordar lo que fue mi niñez, cuando el mundo vivía en mis pies. Que fue mi niñez, que murió y fracasó. Yo soñaba quedarme en las vías, desnudar la vereda en la tarde. Esconderme detrás de mi padre, de sus piernas que eran las mías. Tanto tiempo en las calles perdidas, en los bailes una escarabuza. Mi botita nueva de la luz, en la lluvia, en los patios de estrellas. Nunca sé que escuchaba con ellas, yo encontraba mi cuerpo en su cruzada. No seré quien yo era jamás, este anhelo ya tiene otro dueño. Aunque pueda volver en mis sueños, en la vida vos siempre te vas. Nunca pude girar para atrás. No hay pregancia que pierde las piezas, es la triste memoria que reza. Recordar la ciudad del invento, por mi abuelo contando sus cuentos. Por mi abuela y por sus milanesas. La 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 y la 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 y la la la. La 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 y la 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 la. La 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 y la la la. La 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 y la 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 la. Listo. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás el año que hicieron el cumple ese que rompió todo? Estaba un chiquito que estaba en moda. El bajito. Era muy famoso, muy famoso. Dani De Vito. No, 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 no. No, no, en esa época era todo efectivo, no había debito de nada, era uno más jovencito, no era tan bajito, 1,78. No, no es bajito, es altísimo. No me acuerdo, me acuerdo que era un cumpleque y la gente se mataba, era muy gracioso. ¿Pero cómo era? No me acuerdo. ¿Cómo se acuerda? Hace dos horas me iban hablando de la burla, no sé qué, hay que cambiar. Es que vi como un blanco, ¿sabés? Es que vi demasiadas cosas, son muchos años también. Sí, me contó muchas historias, pero pensé que se olvide. No, de verdad no me acuerdo de nada. Después de los solos, después de olvidarse todo, manteniendo el equilibrio, tratando de no caer. En el puerto de la memoria, soy un poeta perdido, luchando contra el olvido, sin recuerdos del ayer. Las caras se desvanecen, los nombres se van al río, y tienen como agua, la voz sobre esa mujer. Quizá todo se ha tumbado, a un paño está muy descaro, donde todos los recuerdos, los canciones por este. No me acuerdo. No me acuerdo de la lluvia en la ventana, ni de la tierra mojada, con su aroma, con su miel. No me acuerdo del rostro de mis hermanos, ni de la murra que un día, sé que me hizo estremecer. Y así está la cubierta al borde de un tablador, su nombre escrito en las arenas de una playa. Y sin pararte y maquinarlo, tragará la alcuridad y se va sin paso de agarrada. Es mentira, pero vida sin memoria, son polvos de aquella gloria, te atrito de patria. Soy un hombre que lucha contra el olvido, y en un recuerdo perdido seguro te volveré. La verdad no puede ser que no se acuerde de nada, porque me viene hablando hace rato. No, ¿cómo de nada? ¿De nada o no? Sí, no te vas a olvidar. Me acuerdo de pila de cosas. Hay cosas que no me acuerdo, entonces me acuerdo. Ah, es como que te olvides del nombre. De mi nombre no me acuerdo. Sí, obvio. Martín. No, no, Martín no. Federico. Horacio. Horacio. No me acuerdo, era un nombre que se usaba mucho en la época, yo creo que soy del 89. No, no, no un poco antes, soy del 82, soy yo. No, como del 95. Soy de la época, mira, en esa época en que yo nací, para que tengas una idea, publicate el contexto. Era una época en que todas las niñas y las niñas usaban un cosito en la cabeza, que era muy llamativo. Un borro. Tengo un amigo que se acuerda seguro. ¿Por qué no lo llama? No, 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 no era un amigo, no era un amigo, ni lo conocía yo. No, entonces... Para lo que sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo, como que me llamo Federico. Ah, ah, bueno, ¿te llamas Federico? No, no me llamo Federico. Pero me gusta Federico. ¿Vos sabés que si tengo un hijo le pongo Federico? ¿Tengo hijo? No sé si tengo un hijo le pongo a usted. No sé, ¿ustedes son los que traen la memoria? ¿Ustedes deberían saber? ¿Por algo lo llamé? ¿O vinieron serlo? Yo el vida aviso para las cosas, una puraleza, no es normal. Ya les aviso, no es una moda, ni tampoco es una internet, con la sáquita que me va a acordar, del color de las rosas, de aquella prosa. Y del ruido del mar, ponganle más enero, no le queda otra que recordar. No sé ni quién es el presidente, no me acuerdo cuándo hay que votar. La piña está, usted tiene suerte, también nos queremos olvidar. ¿Qué voy a hacer? No me puedo acordar. Sé que me llamo Claudio en honor al procede de nuestro... ¡Guay! Claudio Poli. Es más grave de lo que pudimos imaginar. Hay de esa escuela, pensé en su cuadro, si lloro algún día por amor. Ya no me suenan las melodías, tanta búsqueda me saturó. No quiere aparecer, si no tiene memoria, no habrá una historia que se pueda contar. Yo busco mi camino para encontrarse en algún lugar. Me acordé. ¡Vamos! ¿Cómo se llama? No, no, del nombre no, eso todavía lo tengo ahí. Sí, pero me acordé de una cosita del sentido del humor. Y nos dijo que tiene que sellar el humor. Era chiforateo, era chiforateo. ¿Cómo se dice? Sí, no sé. Bueno, no sé. ¿Le puedo contar un chifecito cortito? Sí, cortito, sí. Estaban en el cielo, estaban reunidos todos los jugadores del pelín nacional. Ahí va. Y hacían, en ese momento, en ese momento quedan dos pelotas. Los dos penales que pasean de Peñarol. Y ahí como que entonces, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos pelotazos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Y ahí viene el clave y dice, bueno, a jugar con Peñarol. No, 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 no. Está todo bien. Se llamó Rubio, yo también. Está todo bien. Eh... Sí. Y hasta ahí me acuerdo. Sí, algo de rubio era el final, pero... ¿Cómo se olvidó el final del chiste? Pero lo más importante. Había un mono, creo. Qué gordo que está Polenta, vos. Eso me acuerdo. Está más gordo que yo. ¿Pero? El final del chiste sería, no puede ser. No me acuerdo. Pero no puede ser que no se acuerden. No, no me acuerdo. Digo, no, no. ¿Ustedes nunca se olvidan de algo así importante? No. Yo no digo la llave de su casa o descolgar la ropa cuando lucen una tormenta. Yo te digo algo realmente importante. ¿Cómo era la voz de tu abuela? ¿O qué sentiste la primera vez que te amacaste? ¿De qué color era el camión que te llevó a conocer el mar? ¿Quién de acá se acuerda? La primera vez que vi una murga cantando en un tablado. Es verdad, yo no me acuerdo. Pero ustedes tampoco. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas. Y habrá que andar bien despiertos. Y entregarse en cuerpo y alma. Y así embarcarse en días. De esos que no se olvidan. Y perderse en verdad venido. Y encontrarse en el camino. Con charcos y mariposas. Y darse de frente a la vida. Entre lágrimas y esquinas. Se olvida lo que lágrimas. Y bajo, y bajo la piel se añida. Las heridas se han cantado olvidar. La silueta de mi madre. Tomándome de la mano. A mi abuelo y su silencio. En la sierra de verano. Quedará como la actividad. Resonando en el tablado. Ya amanecen al tablado. Los recuerdos olvidados. No digan que no hay memoria. En el cielo se coge gris. No miran los recuerdos perdidos. Tratando de ser feliz. La vida llamó la historia. La historia contando peor. Y pasan como en un coito. Las escenas del amor. La muerte ya está buscando. Como dijo el sabanero. Que me encanta un nuevo día. Y me paren los trabajeros. Que cuando llegue la hora. Aparezcan las cantinas. Los abrazos del amigo. Y a la risa de mis hijos. Los perdones que te quedan. La comida por probar. La vida se paró de manos. Y me pide un poco más. No me dejes alegría. No te vayas a vida mía. 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 Yo soy la que el pueblo espera en febrero. Al caer el sol. Cuando los tablados. Se van vistiendo a marcha camión. No tengo un estilo. Ni tengo un barrio que me acuno. Soy de todos lados. Soy de la doña. Soy del señor. Y del niño con la ilusión prendida en el corazón. Llevo en mi garganta la voz de los que no tiempo. De trabajadores de los que el tiempo no perdonó. De los vaginados. Y del que no se lo aprende bien. Soy la voz de hermanos que todavía hay que aparecer. No habrá dictadura jamás que me pueda escoger. No se me equivoquen. Yo no soy de esas. Y mi canción. No es para la tribuna. A mi me sale del corazón. Dicen que hay alguna que causa fuerza en algún dolor. Pero no se juega en la vida abajo cuando hay que ir. Y en la lucha ajena jamás sus voces soy volatil. Dicen que en la tierra pudió su mano en el muerto en fin. Porque allá el novio son tanto cual por donde subió al rin. Llevo en mis zapatos muchos tablados y algún amor. Yo nací en el fuego sagradible que me quiera oír. Llevo en una cachita en la primavera como un camí. Arrastrando versos que estoy aprendiendo en el mostrador. Porque soy la burga. El que lo traza en mi corazón. Borja. 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 TeVES. Y marcamos en el muerto. Para trazar los cimientos. Para quedarse en el liesto. Borja. que no te compre el aplauso supliste tantas presiones de mercenarios de modas morgas que no pagan los burguistas que no valen los artistas repertorio oficialista morgas morgas de mansiones en el trado de morguitas incandados de discursos amuseados morgas morgas que el salón nos representa la institución de trampa que para poco la fiesta siempre con ese impone de caro contra la diversidad y la vergüenza mi paz morgas que no pagan los burguistas que no valen los artistas repertorio oficialista morgas morgas de mansiones en el trado de morguitas incandados de discursos amuseados morgas 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 ¡Gracias!